En CNC somos conscientes de nuestra responsabilidad con ustedes, con nuestra región. Tierra de trabajadores incansables, de soñadores permanentes, de escenarios mágicos. CNC, el canal de nuestra gente, el canal de nuestra región. CNC, el canal de nuestra gente. Continúen con la programación del canal CNC y Demetrio Ordóñez Productions. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!